Pero... Tengo muy pocas flechas Tengo muy poquitas flechas Mis poderes Devuélveme mis poderes Sinvergüenza Sinvergüence Vale, tengo que llegar hasta ahí arriba Por lo menos la furga rápida la puedo seguir haciendo Algo es algo Buah, encima hay una de esas que... No veas Mierda Pues ya ves si mal asunto El dinero, el dinero es el dinero Chapales La defensa la puedo seguir usando más o menos Vale Ay 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 Qué que Y sin ti no soy nada A ver si aquí hay algo Dinero Bienvenidos a Uy, coño Ahí, ahí, ahí Vale Pues nada, hasta si lo llego a saber Podríamos haber cogido esas escaleras Si hay que subir directamente aquí Y ir más tranquilos, pero bueno Tampoco está mal el camino que hemos cogido Un segundo, se lo hago de aquí Y me voy a llenar el vaso Vale, otra vez No veas Vale Sakura Mochi Más bolitas de arroz Me siguen Tengo que despistarlos Me cago en la Qué cabrón, tío Ya no lo tengo ¿Se ha quedado bugueado? Me he botado bien eso Se ha quedado bugueado Lo hacen preciosos, eh Aquí no habrán flechas, ¿no? Por casualidad Las necesito Joder Joder Es que me ven al instante, tío ¿Qué dices? Madre mía Pues nada Piche Si no le das A paso de ti Me voy a barrar las flechas Vale Ahora sí que se puede abrir Venga Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Que rápido sube Vale Por fin he conseguido salir Su piso estaba Al norte de aquí No que broma Que ahora tenemos 20 Ahora sí que Tenemos buena cantidad Vale Voy a por algo de beber Ahora vuelvo No veas Pero tampoco me hinchéis ahí Hidrátate Cuando tenga algo de beber Si no Se me vaciará enseguida Y si no Aunque bueno Será tonto Es tontería Ok Dime que puedo hacer Viajar rápido Por favor Aunque no tengo ninguno ¿Verdad? No puedes viajar rápido Sin que hay que Hostia 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 Pues se complica Ah, bueno Podemos salir de aquí Por ahí Perfectamente Tiene ningún problema Lo que ahora mismo Vamos a pasar De los enemigos Porque no No vale la pena Derrotarlos Vamos a gastar aquí Flechas Y es tontería Las flechas Escasean Sé que este puede resultar Un tema controversial Y de antemano Si la respuesta supone Un compromiso Puedes omitirlo Sin problema Pero ¿Crees que la mayoría De tus seguidores Te siguen por ser hombre O crees que hay otra razón? Gracias por la Atención Atentamente Debo chocas 95 Toma ya A ver Yo creo que es Porque eso se llama Herma forradita Pero vaya Total La verdad es que me da igual Con tal de conseguir Los máximos seguidores posibles Y De vivir del cuento La verdad es que me da igual Toma Tú estabas En la foto Ya veo Que ese cascarrabias Y tú Habéis hecho Buenas migas Así que ¿Quieres ir al rescate? ¿También pensabas Llevarte Ese juguete contigo? Necesitas su poder ¿Verdad? Sí, pero No sé a dónde Se lo han llevado Claro Ya veo que Aún no te has dado cuenta ¿A qué no? La conexión que compartís Aún sigue aquí ¿No lo ves? ¿Qué? Ten Dale esto De mi parte Es muy importante Ha hecho otro lío ¿Pero qué? ¿Qué? Noto de rinco Perdón He preparado algo Que incluso tú Podrías utilizar Ahora mismo Poco más Puedo hacer por ti Tendrás que apañártelos Como puedas Talismanes de maleza Los talismanes de maleza Hacen aparecer Una vegetación Que interrumpe La línea de visión De los visitantes Ya es perfecta Para ocultarse Y moverse Sin que te vean Anda Está bien eso No sé en qué siglo Vives Creo que tu pregunta Discrimina a las iguanas Entonces reconociendo Tu posición Admites que te aprovechas De la problemática No subyugada No No hombre no Yo soy buencha Vaya puto retrasado Yo juego a la petanca Desde que tenía 4 años Y no pasa nada ¿Cuántos se refería Con lo de estar conectados? ¡Qué locura! Puedo saltar Keikei está al otro lado Seguimos conectados Su poder Sigue dentro de mí Sigue el rastro De Keikei Pero algo pasa Porque no Me sigue saliendo Que el icono Está en su apartamento Ah pero esto Me pensaba que me haría invisible ¿Vale? ¿Vale? ¿Estás aquí? No te tendrán Si voy a salvar a Mari KeiKey Necesito tu poder Te voy a denunciarte Me pareces un puto mierda Los hombres tienen derecho a jugar A lo que quieran Sin que esté mal visto Solamente que coman cocos como locos Madre mía, tío No No ¡Suscríbete! Es ridículo ¿Qué quieres que te diga, tío? Bueno, a ver ¡Hostia! Pues ya no me quedan ¿No le hago nada? Ah, pues nada Ah, los tengo que matar, ¿verdad? Vale Pues sin flechas lo veo Lo veo muy bonito, la verdad ¿O no los tengo que matar? Simplemente purificar No puedes examinarlo ahora mismo ¡Hostia! ¡Déjame, pa! ¡Mierda! ¡Joder, tío! Esto sin que hay que... Sin que hay que... Está feo, ¿eh? Como Movilian... Movilianer Empoderado que soy Considero que no estás En el derecho de ridiculizar Indominiosamente Mi estatus psicológico Toma Ahí te lo ha explicado El millis me acaba de fallar Toma ¿Se la puedo liar? ¡Ja! 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 ¿Te paraste a tomarte algo? A buenas horas Es que dabas por hecho Que iba a venir a rescatarte ¿No? ¿Rescatarme? No intentes colármela Estás aquí porque necesitas mi poder ¿O me equivoco? ¡Ja! ¿De dónde has? Me la ha dado una mujer En tu piso, Franco ¿Aún sigue viva? No Incluso muerta Sigue metiéndose En mis asuntos ¿Es tu familia? Entonces Por eso estás No tiene que ver contigo Ahora lo único que importa Es que tenemos el mismo objetivo Tú y yo Me lo quedo, entonces Bueno ¿Vienes o qué? ¿Así es como acostumbras a pedir un favor? No es un favor, sino Una propuesta Tampoco tenemos Más opciones Ojalá no te arrepientas Toma, me dolió ¿Amigos tuyos? Sí Dales una cálida Bienvenida Bueno Me ocupo Me quedis fuerte Conectarse Uh Uuuh Arrancamos Aquí ya hemos terminado Que pasada Ya ves lo que podemos hacer Cuando estamos sincronizados Uh Poca broma Sí, le he enviado un WhatsApp La guampuga pues ya me contestará Estoy que en directo Que balls Joder Espera, ya, ya Uy Pero uno Uy Pero dos A ver Conectar Cancelar conexión Cuando la resonancia de Akito Con KK Este En nivel máximo Pulsa L3 Y R3 De forma simultánea Para conectar La conexión Restablecerá tus PE Para que puedas usar El tejido etéreo También lanzará Una potente onda de choque A tu alrededor Que alejará a ti De ti A los enemigos menores Y aturdirá A los más poderosos Además Mientras estás conectado Es más fácil Exponer los núcleos De los visitantes Poca broma Ese atrás Que llevas ahora Es el que yo uso No sé si te has dado cuenta Pero se te ha cambiado la ropa Sí, sí, sí Ya me he dado cuenta ya Es la ropa que lleva KK Hostia Madre mía Que no voy a llamarlas Ahí, hombre Capítulo 3 Conexión Vamos Pues sí Ahora vas muy sobrado de fuerza Con eso Creo que puedes coger nuevas Joder Entonces Esa mujer Es amiga tuya ¿No? ¿Quién? ¿Rinco? No sé yo Si diría tanto ¿Y eso? Que seamos amigos En el trabajo No implica Que lo seamos fuera Si tú lo dices Vale, tenemos Puntos de brité ¿No? Toma Más misiones secundarias Más misiones secundarias Oni Poca broma Uy, nos dan atuendos Y todas las misiones secundarias Mira, este nos da Magatama Venga, vamos Vamos a hacer misiones secundarias A ver, vamos a hacer esta primera Mira, que la tenemos cerca A ver ¿Cuántos puntos tenemos? Eh, 15 Tampoco tenemos Tampoco tenemos Tampoco tenemos gran cosa Pero bueno Veamos Te pregunto Tampoco rápida Contra los enemigos Derriba 2 Por ser de 2 Vale Esto estaría bien Vale Úsalo bien Chaval Vamos para acá Quiero pediros un favor A ver qué quieres No veas Tomás Un magatama 130.000 Un magatama Madre mía ¿Eh? Vale Para los caballeros Que quieran transmitir Cierta actitud Gafas Ya está Gafas plateadas Bueno En fin Ok Ok Hmm Esos enormes ojos Y esos buenos Los Onis son como demonios enormes Horribles, ¿no? Pero resulta que no son tan malos En realidad Sí La palabra Oni Proviene originariamente de On Que significa No visto Antiguamente Cuando pasaba algo horrible Culpaban a los Onis A los que no podían ver Casi me dan hasta un poco de pena Bueno ¿Y dónde viste a Loni? A ver Por allí había un perro Con un pañuelo Así te daría un kibidango Y de repente llamó a Loni Un perro al que le gusta el kibidango Como en la vieja fábula de Momotaro ¿Y ahora hay que buscar a un perro? Venga ya Un momento ¿Te preocupa más el perro que el Oni? ¿A mí? Se va Vale, no te rayes Oni Vale, hay que buscar al perro Busca a un perro con un pañuelo Vamos Ahora con Con los poderes de KK Que los tenemos otra vez Será fácil No me he dado cuenta Vale, estamos escuchando a un perro ladrar por aquí Aquí Este es Claro ¿Pero me dais algún kibidango primero? Pues claro colega Aquí tienes Yuppie En ese caso seguidme Os enseñaré dónde vive Loni Venga Te sigo Poca broma Si hay perros ¿Eh? Es justo aquí Voy a llamarlo ¿Qué es eso tan raro que estoy oliendo? ¿Qué hacen estas cosas aquí? Arriba Protegías perro a toda costa Dejar al perro en paz Acumular resonancia Extrae núcleos de los enemigos O usa la purga rápida Para aumentar tu medidor de resonancia Una vez lleno podrás usar la destreza Conectar Joder Joder, tío De verdad, ¿eh? Ya ¡Que dejéis al perro! ¿Tú qué? Cubriéndote ahí cómodo con el paraguas ¿No? Es lo único que sabes hacer, desgraciado Voy, voy Voy, voy A ver Vale, ahora mismo lo llamo A ver Ha sido horrible Esos tipos no paraban de perseguirme No me dejaban en paz No me dejaban en paz Por supuesto que confío Además, odio luchar Podéis tomar mi poder Yo no lo quiero Ya está Gracias por vuestra ayuda Oh, perfecto Recibir poder Magadama 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 Perfecto Pues hala One completada Ok Mira, voy a usar esta bebida porque ¿Qué está pensando? ¿Dónde estoy? Hace frío Mi amigo humano se ha ido ¿Por qué? Ay, pobre Joder ¿Es para mí? ¿En serio? Gracias, qué majos Toma Qué gracia los perros Vale A ver Esta ya está Que es la de Oni Veamos ¿Y esa nebla que hay aquí en medio? What the fuck Aquí no hay ninguna misión secundaria más Aquí hay una A ver lo que nos da Por favor, ahí Filtro de cámara lápiz Visiones inquietantes Viaje rápido Pues viajamos rápido El que me dice que se caga En los muertos del Mérida Que ya no va a formar ningún equipo Con el F del equipo Y que ya no le va a hablar en la vida El Rubén dice que se le lo diga Con cultura El Villisme dice que Culturismo En el gimnasio El barterrico Madre mía ¿Ha pasado algo raro últimamente? Bueno, hay una niña en el cuarto piso Misaki se llama Cuando la operaron de la pista Le costaba la niña Tengo entendido que sufrió mucho Cuando murió Es posible que su agonía Causara la corrupción No podemos ignorarlo Pues la verdad es que no Inspección al hospital ¿Aquí dentro? Sí Pues venga Entramos Go Se supone que la niña Está en el cuarto piso ¿No? No 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 Estoy alucinando de lo lindo contigo Gracias Vale, en este hospital Hemos estado ya En este hospital ya hemos estado Creo que de hecho es donde estaba La hermana de De Akito Creo ¿Estás bien? ¿Piensas en tu hermana? Sí Y en lo cobarde que soy Bueno Todavía estás a tiempo No te preocupes Sniff, sniff Sniff Uy, eso era un Gruya de papel Sí Eh, un Origami Un pedazo de papel Cuadrado doblado Con toda precisión Para darle forma de grulla El bar sigue siendo rico Eh, ya ¿Te llamas Misaki? ¿Por qué no puedes dormir? Ah Me operaron Para curarme la vista Y desde entonces Ligo a una mujer espantosa Si cierro los ojos Un trasplante de córnea A lo mejor ve la última imagen Que vio el propietario original De los ojos Hay una puerta Que siempre está cerrada En el tercer piso De ahí Es de donde sale La mujer espantosa No te preocupes Yo me encargo ¿Un donante? ¿Una puerta extraña? Igual Encontramos algo En la enfermería Del tercer piso Vamos a ver Este ya lo leí Me va a ver No sé qué Pasando No sé qué Me va a ver Vale. Nice. Mierda. Mierda. Hola. Hay algo para comer. Te compre. Me pregunto por qué tengo una linterna encendida. Siempre la tengo encendida. A lo mejor la he encendido yo sin querer. La pregunta es cómo. Porque con L1... Voy a apuntar. Mmm... ¡Ah! Toma, ojalá. ¿Esto qué es? Estatuas Shisha. Estatuas de unas criaturas legendarias de Okinawa. Con el poder de ahuyentar al malo. Mira, Okinawa. De ahí es el señor Miyagi. Sí, el señor Miyagi. El Miyagi-sensei. Kenta Awada. Informe de accidente mortal. Kenta Awada ingresó con una fractura en el fémur de la pierna derecha. Antes de su muerte, su estado evolucionaba bien y estábamos a punto de darle el alta. Sin embargo, a primera hora del 23 de julio apareció su cadáver en un quirófano. Joder. La causa de la muerte no se pudo precisar y el cuerpo no presentaba traumatismos externos. Como Awada era donante de ojos registrado, estamos buscando algún paciente que pueda necesitar un trasplante de córnea. Según varios testimonios, en el momento en el que se descubrió el cuerpo se produjeron fenómenos inexplicables en el quirófano. Dada la elevada cantidad de testigos oculares, se restringirá el acceso a la zona y se cerrará la puerta con una contraseña. 7-4-3-9-8 O sea que murió de repente, pues seguramente fuera... Puede que el tal Awada sea el donante de Misaki. Sí. Ya tenemos el código. Vamos a probarlo en la puerta cerrada. Nota al director del hospital. Cuando encontré a Odawa en el quirófano, no dejaba de murmurar que podía ver a una mujer antes de morir. Entonces la vi con mis propios ojos. Fue algo espeluznante. Era como una sombra, pero con máscara. Por favor, tiene que cerrar ese quirófano. Desde entonces no he dejado de ver esa sombra y sé que otros también la ven. Hay que cerrarlo antes de que los pacientes empiecen a hablar. O sea, hay un espíritu ahí. 20 de agosto. Misaki, la joven receptora del trasplante de córnea, parece tener problemas para dormir. Todas las noches pulsa el botón de llamada para decirnos que ve a una mujer espantosa al cerrar los ojos. Creemos que puede tratarse de algún tipo de delirio posoperatorio. Si los síntomas persisten, habrá que derivarla a psiquiatría. Joder. Eso diría que dan muy mal rollo. O sea, te hacen un trasplante de córnea y cada vez que cierran los ojos ves lo último que ha visto el donante de ese trasplante. Vaya. Toma, me encanta como lo ha introducido. Hostia, la encerra da cal y canta. Vale, de repente estamos en Silent Hill o en Devil Within también, puede ser. Tiene pinta de ser una de las mujeres estas de... Que van con el sombrero y eso. Tiene pinta. Pinta. Tiene pinta. Hola. 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 Soy un fiel. Picasso. Soy. Soy. Soy Fue. Me salió esto como. Me parece. Han sido cosas mías Oh, guada Aquí está el chaval que a memoria Primero Es que bien sigue siendo catalán Vaya, por dios Es una pesadilla interminable O sea que no podemos irnos Hasta acabar con ella Evidentemente Venga Registra la habitación Busca al monstruo Vamos allá Lo sabía Esto te va a molar ¿Dónde vas? Ahí estamos Maravilloso Vale ¿Hablamos con el primero o...? Wow Toma Hemos vuelto al hospital Parece que la influencia del monstruo ha desaparecido Aquí están los dos, ¿no? Procesor Pobrecilla ¿Tú no? ¿Qué? ¿Qué alegría? Siento que hayas sufrido tanto por mi culpa No se preocupe Usted me dio sus ojos Gracias Oírte decir eso es más de lo que podría esperar Vosotros Vosotros sois los verdaderos héroes Gracias 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 Espero Que ahora puedan descansar Nice Sí, señor Tenemos que salvar más Sé que es un juego Pero qué bien sienta salvar O sea, ayudar a espíritus, ¿sabes? O sea, qué bien sienta, tío Es brutal Lo bien que sienta ayudar, tío Joder Y este juego lo transmite muy bien La verdad Esa sensación No sé Me llega Me llega en lo más profundo La verdad es que sí Vale ¿Alguna misión secundaria cerca? Sí, esta aquí Esta también me da un magatama La verdad que sí No sé Mola mucho ayudar La verdad En este juego está muy guay Está muy guay ayudar a la gente En este juego O sea, aquí me sale que hay Hay algo que Puedo encontrar de Para dárselo Un tipo de muñeca Cilíndrica Que se producía En la región japonesa De Tohoku Pero claro Está dentro del hospital O fuera Es que no lo sé Pero bueno Eso tampoco ocurre prisa Así que Vamos a La portatoria No, creo que aquí Creo que aquí será mejor No puedes viajar rápido Desde aquí Vaya, por Dios Tengo que salir Tengo que salir primero Hostia Tengo que salir de aquí primero ¿Por dónde era? Para abajo, ¿no? Ay Y lo había lo cuadrado Para interactuar ¿Vale? Pues mola mucho Lo bien que lo transmite Esa sensación La verdad Mola mucho Mola mucho Esa Es que no sé Es Yo que se lo transmite Muy bien O sea Ayudas a los espíritus Y te quedas En plan ¡Qué guay! No Picasso Ahora vamos a recuperar Ethers Y de habilidades y demás ¿Cómo estamos? Estamos en plan de puntos Nada, ¿no? Ok Ay Ay, sí Tengo que hablar con Nada, ¿ves? Ah, la ves Está un poco desquiciado el tío Vale Pues hacemos esta misión secundaria Y terminamos directo ya ¿Vale, gente? La he señalado Sí Pues vemos a Jack Estaría Voy a poder desplazarnos bastante Por los edificios Así Saltando Y planeando Y haciendo cosas guays La verdad Pero no Tampoco Podemos pedir mucho Porque bueno No Pero no te has enganchado Hombre Eso está feo Agárrate Uf No mal Bueno, la verdad es que si vamos por los tejados Nos libramos un poco de los enemigos ¿No o qué? Vale A ver, cuéntame ¿Cuántos años? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? La cuarta planta Tenía una habitación Menos que el resto de plantas Quise preguntarle al propietario Pero no conseguí localizarlo Según tengo entendido Desapareció un día de golpe Sin dejar rastro Esto le da bastante Yuyu A ver Pues vamos a ver Qué es lo que sucede Ha dicho que la cuarta planta Tenía algo raro ¿De verdad Hace falta que entremos ahí? Bien hecho Vale Vale El cuarto piso Vamos allá Venga Vamos a ver Qué es lo que nos encontremos Ay, ahora qué pienso Comprobación Tu vídeo tiene problemas Que pueden restringir su visibilidad Te daremos la oportunidad De corregirlos Antes de publicar el vídeo Derechos de autor Reclamación de derechos de autor En contra El titular de los derechos de autor Permite que utilices El contenido reclamado Para publicar anuncios en tu vídeo Me gustaría saber El qué En serio Pero si no llega Ni a 30 segundos No tiene sentido Vale En teoría Se puede usar Una canción Con derechos de autor Que tenga derechos de autor 30 segundos Un máximo de 30 segundos Pues bueno El vídeo que voy a publicar ahora Hay una canción Que tiene derechos de autor Pero qué pasa Que ese fragmento Dura menos de 30 segundos Pero bueno Así va Así va YouTube ¿Qué es lo que se le va a hacer? Si YouTube es una pedazo de mierda Pues No se puede hacer nada Toma Es lo que hay Si YouTube es la pedazo de mierda que es Pues Pues es lo que Vamos a ver Si encontramos algo interesante Es que es eso Es que me hace gracia La canción no duda Ni 30 segundos Que es pared Más rara Pared Pared Coño Mantener a absorber yokai Toma Magatama Vamos a echar un vistazo dentro Registra la habitación del hotel Ese sonido que suena como un gato ¿Qué cojones es? O sea No sé ¿Qué es esto? Ukiyoe De Utamaro Una obra del gran creador De Ukiyoe Kitagawa Utamaro Otra vez con hidratate Venga Nota de un hombre Será mejor que deje aquí el cuadro Por ahora para poder admirarlo Si me lo llevase a casa Seguro que preocuparía a mi familia De esta forma podré contemplar su imagen Tanto como quiera Cuando la miro Es como si todos esos pequeños problemas de la vida desapareciesen Un día de estos Venderé este hotel Y me iré de viaje con ella He debido de quedarme dormido Qué raro Aquí antes había una puerta Y ahora todos son paredes ¿Qué está pasando? En fin A menos mientras estoy aquí Puedo estar a solas con ella Tal vez me quede aquí para siempre Madre mía El Nurikabe Lo mantuvo aquí encerrado Aunque Por lo que parece Tampoco le importaba demasiado Lo mismo estaba enamorado de la mujer de ese cuadro Pues qué broma, ¿no? Habla con el trabajador Ah, ¿ya está? ¿Así de fácil es esto? Pues está bien, ¿no? Venga Había un yokai Nurikabe escondido en la habitación Por eso desapareció el propietario también Todo esto ha sido obra de un yokai Eso lo explica todo Me alegra que se haya resuelto el misterio Perfecto, Pisha Pues nada Lo que pasa es que Ahora me pregunto yo Vale Me ha No me he dado cuenta No me he dado cuenta de De los magatamas que han Que nos han dado O sea, en plan ¿Nos han dado dos? ¿Por haber quitado al yokai Y luego por completar la misión? ¿O solo uno por Por el yokai y ya está? Es que no me he dado cuenta De cuántos tenía antes Creo que solo tenía uno Es que no lo sé Ese es el problema Es que no lo sé Vale, necesito Una cabina Vamos a una cabina Que esté cerca La más cercana creo que es esta Además puedo hacer viajar rápido O si no A ver, vamos a montarnos Vamos a montarnoslo bien Vamos a montarnoslo bien Sí, vale En el próximo Bueno, no sé si empezaremos Haciendo misiones secundarias Bueno, seguramente sí ¿Por qué no? Vale, pues Marcamos esta Viajamos aquí Vamos a la A la cabina que está Al norte De este lugar De este jardinchito Eh, no ¿Por qué no? Vale Vaciamos los Los de esto Los katashiros Y ya está Vale Venga Ya tenemos 19 ¿Sabes? No, qué broma Otra vez Está sufriendo la pobre Bueno, por gente La vamos a ir dejando aquí ¿Vale? Es una pena Me gustaría estar jugando Y horas, y horas, y horas Pero bueno, ya está bien Son tres horitas De directo Está muy bien A ver si el próximo directo También puede durar lo mismo Pero bueno Es posible que el próximo directo Sea del Final Fantasy Porque también hay que avanzarlo Así que Así que bueno No sé Cuál de los dos Será más largo Eh Es posible que sea El El Final Fantasy Supongo No sé Eh, pero no tengo ni idea Espera hermano A ver, ¿qué quieres? Un último Hidrátate Un momento Pues así Venga, coge los puntos Para hidrátate Va Bueno, pues nada gente Eh, nos vemos en el próximo capítulo Espero que os esté gustando el juego A mí la verdad es que me está Encantando Y muchísimo Lo estoy disfrutando Como un niño chico Y nada Eh, la verdad es que no No quiero pasármelo todavía Será una pena cuando me lo pase Pero bueno Es posible Porque yo soy de De rejugar los juegos que me gustan Así que es posible Que cuando me lo pase Pues Lo vuelva a rejugar Lo más posible Pero bueno, no lo sé Lo más seguro es que sí Pero bueno Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo En el próximo directo Lo que sea Vale Eh, lo dicho Espero que os haya gustado Espero que os esté gustando el display De este increíble juego De verdad Eh, porque como digo A mí me está encantando Y seguramente si a todos vosotros os gusta No sé si es un RPG Shooter, primera persona No sé qué Cosas de poderes Espíritus y demás Seguro que también os gusta Estoy convencido Al 200% Así que nada Ah Nos vemos en el próximo Un saludo Un abrazo Y hasta el próximo vídeo